¿Qué tal? Tengo aquí unas pequeñas compras de la tienda de Stop and Shop para esta semana. Lastimosamente me di cuenta bastante tarde que esta oferta o este precio de los Cinnamon Toast Crunch termina hoy domingo, pero estaban a $1.77 cada uno, en dos sería $3.54, tenía por alguna razón dos cupones digitales de $1. La aplicación de Bora tiene $0.50 por cada uno y le da un bono de $0.50 cuando usted envía dos o más, así que me salió al final a $0.02 cada caja. Las toallas higiénicas de Tena están a $6.39. Tenemos cupón digital de $4 y un cupón emparejado de cupons.com de $4. Es gratis y nos da una ganancia de $1.61. Esta oferta de los Fantasy Fees Savory estaba un poquito con sorpresa para mí, pues está en clearance, en rebaja y tiene el logo de rebaja. Eso suele ser a veces un problema, pero con bastante sorpresa me di cuenta que cualifica sin ningún problema para la aplicación de iBora. Está a $0.94 me parece, no es $0.99, así que son $0.30 de Moneymaker o ganancia, pues hay un reembolso de $1.25 por cada uno hasta cinco veces de iBora. O sea que usted no necesita cupones. Mi oferta favorita fue esta caja de Digestive Advantage. Tiene 32 cápsulas y está a $4.59 en rebaja. Tenemos cupón digital de $5 y cupón de $5 de cupons.com, lo cual hace el producto gratis y le da una ganancia de $5.41. Es todo lo que tengo para Stop and Shop. ¡Suscríbete al canal!